Música 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 Sentaros en los bancos para el centro de la clase Música 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 Bueno, alrededor de vuestro están unos diferentes personajes que están presentados aquí y que tendréis que averiguar cómo se llaman y situarlos en el cuadro. Hemos colocado los nombres por este lado y por este para que sea una pista y ellos os irán contando brevemente su historia. Entonces vamos a empezar por aquí. Hola, buenos días. Bienvenidos al taller que es la Escuela de Atenas, que fue uno de los momentos más importantes del mundo del arte. Ahora voy a hablar un poco sobre mi personaje, ¿vale? Yo nací el 6 de abril de 1483 en Urbino, Italia. Fui pintor y arquitecto del Renacimiento. También me consideraron cuando era chico un niño prodigio por mis habilidades. Y cuando mi padre murió, quien era pintor como yo, pues pasó a formarme en talleres de artistas muy importantes. ¿Sabes cuál es este cuadro, no? La Cura tiene en esa derecha. La Cura de la antigüedad y se puede ver por sus cuadros. Y de otros cuadros como la Penarina o la Estatua de la Paella. Finalmente moriré el 6 de abril de 1520. Y como yo siempre digo, mientras uno está pintando, no piensa. ¿Sabéis mi nombre? No. ¿Nadie? Soy Rafael. ¿Y sabéis dónde estoy? No. Nací en 1452 y tengo la certeza de que moriré en Francia en 1519. Soy la bien agent del Renacimiento y como buen renacentista soy polímata. ¿Alguien sabe en qué consiste la polimatía? Bueno. La polimatía es la sabiduría y conocimientos diversos de las artes, ciencias y humanidades. Y es que yo soy en vida múltiples trabajos a la vez. Escritor, pintor... Mira, tengo hasta una lista. Artista, escritor, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Vamos, que lo mismo pinto un cuadro que plantó un pino. Bueno, el caso. Como he dicho, soy artista y pintor y entre mis obras destacan la Yoconda, el hombre de Vitruvio y el Baco. La simplicidad es la máxima sofisticación. ¿Que cuanto menos mejor? Sí. Quise decir que a veces menos es más. Bueno, lo que veis aquí no es más que una jaula carnal. Realmente yo represento a uno de los filósofos más influyentes de la cultura occidental. Representa a un filósofo que nacía en el 427. Creo que antes no vamos a coincidir. Bueno, una pista para que me encontréis. Os he dado la mano mi libro Timeo, donde estoy de mi punto de vista de la cosmología. Y tengo un dedo hacia arriba, haciendo referencia a mi ideología idealista. ¿Sabéis dónde está? Ahí sí. ¿De cuál es lo que es? Sí. Perfecto. Ahora os doy paso a mi discito. Los que saben, hacen. Los que entienden, enseñan. Yo nací en Estaguira, Grecia, en el 384 a.C. Desde muy joven mostré gran interés por las ciencias naturales. A la edad de 17 años viajé a Atenas para estudiar en la academia del que sería mi maestro, Platón. El rey Filipo II me encomendó la labor de la educación de su hijo, Alejandro III, quien posteriormente sería Alejandro Magno. Entre tantos, escribí este libro, Ética Nicomaquia, dedicado a mi hijo Nicómaco, fruto de mi relación con mi segunda mujer, Hérfilis. Finalmente, cuando Alejandro Magno murió en el 323 a.C., viajé de Atenas a Eubea, donde fallecí a la edad de 62 años. Elaboré una teoría ética llamada eudemonismo, ya que creo que lo máximo a lo que debemos aspirar en esta vida es a la máxima felicidad. ¿Vosotros sois felices? Yo considero que para ser feliz hay que mantenerse en un punto intermedio entre un exceso y un defecto. Por ejemplo, entre una persona tacaña y una despilfarradora se encuentra una generosa. Además, como podéis ver, en el cuadro salgo señalando con mal espacio, ya que creo que no hay más mundo que esto. Soy realista. ¿Alguien sabe quién soy y puede localizarme en el cuadro? Muy bien. ¿Y podrías decir mi nombre? ¿Só? No. Yo soy un plato. Ahí, al fondo, tenéis los nombres de los personajes que representamos por si no están en alguna pista. Sí, soy Aristóteles. Y ahora doy paso al siguiente personaje. Antes de Cristo, en una localidad cercana a Atenas. Fui maestro de Platón, el cual a su vez tuvo como discípulo a Aristóteles. Nosotros tres fuimos los máximos representantes de la filosofía de la antigua Grecia. Al principio, tuve una educación tradicional en literatura, música y gimnasia, para más tarde, familiarizarme con la dialéctica y la retórica, frente a los sofistas. Mi maestro fue Arquelao, que fue el que me introdujo en la reflexión sobre la física y la retórica. Mi padre es sofronisco, que es de profesión cantero, y mi madre es fainarate. Con el taller, las esculturas de las tres gracias, que estuvieron expuestas en la entrada de la acrópolis hasta el siglo II a.C. Me casé con Chantipa, que era de familia noble, con la que tuve dos hijas y un varón. Posteriormente, participé en las batallas de Samos, Jotidea, Delio y Amfípolis como soldados de infantería. Creo que voy a morir en el 399 a.C. Desvenenamiento por condena a muerte, por no reconocer a los dioses atenienses y corromper la moral de la juventud. Una anécdota mía es que estaba caminando por un mercado de Atenas con mi discípulo y estaba observando el gran despliegue de joyas, telas, cerámicas y otros objetos. Y le dije, ciertamente no sé cómo hay tantas cosas que no voy a necesitar para absolutamente nada. Una de mis frases más reconocidas es, solo sé que no sé nada. ¿Alguno sabría ahí qué quiero decir con esto? ¿No? ¿Tú? Me quedaba mucho para aprender. Muy bien, exactamente. ¿Sabríais ubicarme en el cuadro? ¿No? Está de la mitáfora de izquierda. ¿Todo de verde no está? Sí. ¿Sabríais allá alguien? Muy bien. ¿Sabríais decirme quién soy? Yo soy el 143 en Fermiñano y sé que moriré en el 1514 en Roma. Entre otras cosas, soy considerado un arquitecto y un pintor italiano. Mi acto más destacado fue implantar el estilo del primer renacimiento en Milán. También tengo una serie de obras destacadas, como son mi proyecto para la iglesia de Santa María, también en Milán, y mi obra conocida como el templete de San Pietro a Montorio, que es una obra de carácter romano. Una vez introducido sobre mí, voy a hablar sobre el filósofo al cual verdaderamente represento en el cuadro. Es una persona a la que admiro mucho. Y, sin embargo, no se sabe con certeza ni dónde ni cuándo nació, pero sí se sabe que vivió antes que Arquímedes y después de Eudoxo. Este filósofo impartió clases de matemática durante más de 20 años y tuvo una obra muy famosa en el mundo de las matemáticas, conocida como Elementos de la Geometría, que la podemos abreviar como Los Elementos. Esta se compone de un extenso de 13 libros, en los que se recopila casi todo el saber matemático de su época. Como curiosidad, os puedo decir que los libros de este filósofo matemático han sido utilizados durante más de 2.000 años como método de enseñanza. Incluso hoy en día se utilizan en secundaria para enseñar la geometría. Una vez dicho esto, os voy a contar tres frases famosas de este filósofo y una anécdota que os ayudarán a saber quién es. La primera frase es ¿Lo que es afirmado sin prueba puede ser denegado sin prueba? ¿Alguno tiene idea de qué puede significar? Bueno, pues lo explico. Significa que si tú das un argumento que no tenga razones o pruebas que lo puedan defender, yo puedo contrarrestar ese argumento de la misma manera, simplemente con mi palabra. La segunda es La libertad no es un fin, sino un medio para desarrollar nuestras fuerzas. Esta básicamente explica que la libertad, la finalidad de la libertad es permitirnos desarrollarnos como seres humanos al máximo, por lo que sin ella no podemos hacerlo. Y por último, la más simple, pero la que mejor explica el pensamiento de muchos filósofos, como el suyo, es La razón es el medio para llegar a la verdad. ¿Alguno sabe también en qué puede consistir? ¿Es simple de explicar? Bueno, pues consiste simplemente en que Para él, la única manera de llegar a la verdad es mediante el uso de la razón. Y por último, voy a contar una pequeña anécdota para que sepáis más o menos cómo era la personalidad de este filósofo. Mientras se encontraba dando clases de matemáticas en Alejandría, un alumno le preguntó qué o cuánto ganaba con todas sus explicaciones y teorías matemáticas. Inmediatamente el filósofo le respondió respondió a otro alumno y le dijo dale una moneda a tu compañero puesto que este lo que busca no es el saber, sino otra cosa. ¿Alguno sabe más o menos qué quería dar a entender? ¿Que a los alumnos le importan el dinero? Efectivamente. Pues... Perdona, aquí Roberto siempre interviene dice que a él le pasa mucho en sus clases cuando está explicando filosofía. Muchas veces le preguntáis para qué sirve todo lo que le está explicando allí. No sé, no quiere decir que a él le haya que sacar algún beneficio económico, material. Tiene otra cosa, tienen otro beneficio. Muy bien. Dicho todo esto, mirando los nombres que hay alrededor puesto, ¿sabríais decirme quién soy? ¿Y a algún se le ocurre? Bueno. ¿Te has dicho el nombre? ¿Eh? Que me dijeron que había dicho el nombre. Mirad, no. Bueno, el filósofo del que he hablado, pero no he dicho su nombre, se llama Euclides, y es este filósofo matemático del que he hablado. Y yo, que soy bramante, lo represento en un cuadro. Estoy con un compás, es que es lo que llevo aquí, y una vestimenta bastante parecida también a la que llevo, explicando un teorema en una pizarra. Si ya alguno sabe representarlo, que salga ahí lo que dice, por favor. Eso es, muy bien. Pues dicho... ...y moriré el 18 de febrero de 1564. Soy arquitecto, escultor y pintor renacentista, y he sido conocida en todo el mundo por mis obras tan importantes. Mi labor artístico la desarrollé a lo largo de 70 años, entre Florencia y Roma, que era donde vivían mis grandes mecenas. He triunfado en todas las artes en las que he trabajado. Empecé por la arquitectura, y después la pintura fue para mí como una imposición por parte del Papa Julio II. En mis obras más importantes podemos destacar el juicio final, que se encuentra en la Capilla Sistina, que por cierto la estuve pintando a la vez que Rafael estaba pintando este cuadro. También la Virgen de la Escalera, que se encuentra en Florencia, o la nueva Capilla de los Médici, que también está en Florencia. Antes de Cristo también. La teoría de este filósofo es el devenir, y habla del continuo cambio de la vida. Una de sus frases más importantes es No puedes bañarte dos veces en las aguas de un mismo río. ¿Alguien sabe qué significa esta frase? Bueno, pues esta frase lo que habla es del continuo cambio de la vida, y que todo cambia y nada nunca vuelve a ser lo mismo. He dicho todo esto, ¿sabéis encontrarme en el cuadro? ¿Dónde, perdóname? ¿Y sabéis a qué dos represento? ¿Cómo se llaman? Bueno, pues uno es Miguel Ángel, y el otro, el filósofo, se llama El Ángel. Y dicho esto, doy paso a un momento. Al paso del tiempo. Soy una filósofa y profesora neoplatónica en inglés. Bueno, con el paso del tiempo, a una ya se me olvidan algunas cosas. Entonces no sé mi fecha, sé mi fecha aproximada de mi nacimiento, que fue en el 355 después de Cristo. Bueno, me especializé en los campos, por un lado en las matemáticas, y por otro lado en la astronomía. Mi padre fue Teónda Alejandría, también fue un matemático y filósofo muy importante de esa época, y gracias a su avanzada mentalidad, pude educarme de la forma en que lo hice. Se me considera la última gran pensadora griega, ya que condensé todos los estudios de la escuela de Atenas. Por otro lado, yo embranté clases en la escuela neoplatónica de Alejandría, a un grupo público, y después creé un pequeño grupo privado, en el cual impartía clases a los jóvenes de familias más cultas y adineradas. Durante mi vida, mi vida estuvo únicamente dedicada a los estudios, así que no encontré un hombre afín a mí. Y si os soy sincera, la verdad tampoco lo busqué. Mi muerte fue debido a que me asesinaron y martetraron un grupo de cristianos, ya que no quise convertirme a su religión porque yo era atea y no quise traicionar a mi principio. Bueno, ¿alguien sabría decir mi nombre? ¿Cómo? Hipatia, muy bien. Una de mis citas más famosas fue Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar en absoluto. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Salud? Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es mejor pensar en la opinión aunque no esté del todo bien, que no pensar en la idea, ¿sabes? Vale. Una curiosidad es que en 2009 Alejandro Menard hizo una película basada en mi vida, esto se llama Ágora, y fue muy aclamada por la crítica y recibió hasta siete premios Goya. Bueno, dejando a un lado la historia de mi vida y centrando más en él y centrándome más en el cuadro que tengo aquí a mi lado, la Escuela de Atenas, ¿alguien podría situarme en él? Soy la única mujer, igual que estoy entre la de blanco. Muy bien, un pequeño secretillo es que no soy yo físicamente la que está representada en el cuadro, sino que Rafael se basó en los gajos de su novia. ¿Alguien tiene alguna idea de quién era la novia de Rafael? Bueno, ella se llamaba Margarita Lutti y también era una modelo que posaba delante de los pintores. Esto, hasta aquí ha llegado nuestro taller en la Escuela de Atenas, esperamos que os haya gustado mucho y que hayáis disfrutado tanto como nosotros, hemos disfrutado viéndolo y gracias por toda vuestra tradición. ¿Qué técnico utiliza aquí el pintor radar de profundidad al cuadro? Fijaros, piensan las matemáticas de nuevo, la biometría, la biometría descriptiva. Las matemáticas y el arte están muy relacionados. Mirad, como todas las líneas que van hacia atrás, todas, van a parar a un mismo punto. Eso se llama perspectiva gónica. ¿De acuerdo? Y el punto es en el que van todas las líneas, la profundidad se llama punto de juzgada. ¿De acuerdo? Alguna técnica muy utilizada que se nazca bien. ¿De acuerdo también? Bien, tú. Bueno. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video.